Hasta ahorita es la primera vez que llego muy bien al peso, que no llego deshidratado ni nada y me siento bien, me siento fuerte, vamos a echarle ganas. Pues yo todas mis peleas anteriores las he hecho un peso más alto y no he estado nada bien. ¿Esperamos otra sorpresa como la que nos regalaste en el primer round? Posiblemente, tenemos que echarle muchas ganas, al igual que yo pues él se ha estado preparando fuerte y va a ser una buena pelea. Si él se ha estado preparando fuerte, vamos a hacer una excelente pelea, pienso yo. Yo voy a dar guerra, creo que vamos a hacer una buena pelea. ¿Tú sientes que llegas como segundo en la pelea y él como favorito? En parte sí, porque yo no soy de aquí de Chicago, lo catalogan, lo que yo he visto como local y me están catalogando como exterior, como fuera. Pues yo tengo el apoyo de mi pueblo, que es lo que me respalda. Y yo sé que aunque ellos estén allá, yo esté aquí, siempre tengo el apoyo de todos ellos también. Y eso me hace sentirme local en donde quiera que yo vaya. Sí, claro que sí, pues es un pueblo muy bonito, de que lo extraño, lo extraño, porque yo ahí pues he vivido toda mi vida. Ahí crecí, ahí di guerra, ahí anduve por todos lados. Y venirme así tan de repente para acá pues cambia mucho las cosas. Cuando yo vine aquí, yo llegué aquí con un hermano mío y pues llegué con la ilusión de echarle muchas ganas. Y hasta ahorita aquí andamos, gracias a Dios, echarle ganas. ¿Qué es lo que más extrañas de tu pueblo? Pues qué le puedo decir, mis amigos, mi familia. Pues es eso, los amigos y la familia es lo que más extraña. No, todavía no tengo nada ahorita. Esta pelea, antes de esta pelea me ofrecieron algunas peleas anteriores y cosas que rechazamos, porque ya teníamos este contrato en puerta y pues hay que cumplirlo y hay que salir adelante. César, en el futuro, ¿qué peso te ves? Yo me veo trabajando en 160 libras. 160 libras. ¿Por qué? Porque el peso que ahorita estoy trabajando es un peso alto, los peleadores son peleadores bastante altos. Y yo pues, si yo trabajo en ese peso 160, yo voy a ser un peleador fuerte y voy a ser un peleador que va a dar guerra. En ese peso, siento yo, para mí son las mejores, es donde están los mejores peleadores del mundo y quiero llegar ahí. Claro que sí, un saludo ahí para todos mis amigos, para mi entrenador Don José y para todo mundo. Ahí para Raimundo Arias también y para todos en general. Un saludo de parte del cepillo. Ellos me conocen bien.